...de nuestro país. Once de la mañana con quince minutos dejamos un momento nada más el Congreso de la República donde se presenta pues el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Economía y otros miembros de su Gabinete Ministerial para sustentar el Presupuesto General de la República para el próximo año. Y ahora vamos a establecer comunicación en directo con el Contralor General de la República, el señor Fuad Kuri, quien se encuentra en Panamá participando de la Quinta Convención Internacional de la Conferencia de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Buenos días, señor Kuri. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Muy buenos días. Cuéntenos, por favor. Sí. Bueno, por favor, cuéntenos de qué se trata exactamente, cuál es la participación peruana, en qué va a consistir y qué se revisa como tema central en esta Conferencia de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Muchas gracias. Sí, estamos participando en la quinta conferencia de los Estados Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Esta es una sección de las Naciones Unidas dedicada exclusivamente a ver los temas de corrupción, el lavado de activos y el crimen organizado en este sentido. Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con Yuri Fedotov, el director general de la Conferencia de las Naciones Unidas contra la Droga. Tuvimos una reunión muy importante, intercambiamos ideas respecto a los avances que están teniendo los países partes y, sobre todo, tuve la oportunidad de hacer una presentación del avance peruano en estos temas relacionados con la lucha contra la corrupción, es decir, los avances legislativos, los avances del fortalecimiento de las instituciones tutelares como la Contraloría, el Ministerio Público y el Poder Judicial a través del convenio tripartito que hemos firmado también. El día de hoy puedo anunciarles que estamos presentando el programa aquí, en la parte de mejores prácticas de la Comisión, estamos presentando nuestro programa de auditores juveniles, que tanto éxito estamos teniendo. Ahora, es importante destacar el interés que hay en el mundo con respecto a abordar las mejores prácticas y hacer intercambio de información con el propósito de ver cómo reducir este problema. Sí, señor Fuadkuri, le agradecemos esta comunicación que tiene usted con RPP Noticias en su multiplataforma, estamos conectados también con la radio, es el señor Fuadkuri, el Contralor General de la República, quien se encuentra en Panamá participando de la quinta conferencia de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Usted hace poco ha dicho, señor Fuadkuri, que la corrupción no se castiga en nuestro país, se ha hecho un llamado al Congreso de la República a modificar lo que tenga que modificarse para que esto cambie. Pero al margen de ese pedido y ese reconocimiento de una situación que debe cambiar en nuestro país, ¿qué puede exhibir su administración al frente de la Contraloría como principales logros en esta materia? La Contraloría desde el año 2009 viene avanzando sostenidamente en una reingeniería. Es una reingeniería interna con el propósito de dar un mejor servicio ciudadano. Hemos logrado principalmente retornar con la capacidad sancionadora que se había perdido en la Contraloría. También hemos logrado conseguir una norma que nos permite transferir el personal de las oficinas de control institucional que pertenecen a las distintas entidades. Recordemos que la falta de independencia es el principal problema del control en el país. Tenemos más de 3.000 personas que trabajan en las OSIS y que no pertenecen a la Contraloría. Y hay una ley al respecto. Sí, ¿y cuándo se aprueba eso? Porque imagínese, pues, ¿no? Si tenemos a un funcionario de un municipio haciéndole a veces el Contralor, no va a haber nada, ¿no? Ese funcionario tiene que pertenecer a la Contraloría y ser pagado por la Contraloría. Esa es una afirmación correcta y tajante. En la medida que en las municipalidades distritales, al interior del país sobre todo, donde por un lado no hay personal de la Contraloría o, si lo hay, pertenece a la administración, yo creo que vamos a seguir viendo ciudadanos descontentos, vamos a seguir viendo obras sin acabar, como muchísimas obras de agua y desagüe que hemos visto en el norte del país, por ejemplo. O vamos a ver casos como las denuncias que hemos hecho en Moreto, Tumbes, Cajamarca, donde los dineros del Estado, pues, no pasan por los modelos de eficiencia y eficacia. ¿Y cuándo va a cambiar eso? ¿Cuándo van a formar parte de la Contraloría esos funcionarios? Como lo dicta la norma, la más elemental lógica, ¿no? La más elemental, sí, está en el Plan Nacional Anticorrupción. Sí, este año hemos avanzado con los gobiernos regionales, hemos contratado a 300 personas que van a ir, 10 a cada uno, 10 funcionarios que hemos contratado a cada gobierno regional. El próximo año esperamos conseguir, ahora en esta semana que se está discutiendo presupuesto, conseguir presupuesto para los gobiernos provinciales, o sea, personal para los gobiernos provinciales. En ese sentido, tendríamos un buen porcentaje de presupuesto bajo nuestro control. Gobiernos regionales que hacen uso intensivo de Cano y los gobiernos provinciales. Tenemos, ya hemos avanzado, gracias a las gestiones que venimos haciendo desde el año 2009, hemos casi duplicado el presupuesto. Sin embargo, el punto de quiebre va a ser cuando tengamos un presupuesto de 450 millones. Estamos en 350 millones. Necesitamos, espero que no, antes de terminar mi gestión, dejar una Contraloría muy sólida, fortalecida, con personal ya, digamos, dentro de nuestra planilla, para poder evitar las capacitaciones, guiarlos por la corrupción en el Perú, aparte de cultural y aparte de algunas malas cuestiones, yo creo que es la falta de control. Tengo que decirlo así de claro, no estamos en todos los lugares que debíamos estar, es un tema de recursos, pero también tengo que hacer la sabedad que tanto el gobierno anterior como este gobierno vienen apoyando a la Contraloría a tal punto que hemos logrado duplicar el presupuesto y tenemos ya aproximadamente unos 500, 800, 500 autores más que van a venir a fortalecer. Nos falta todavía incorporar un grupo de las municipales y distritales, pero para eso estamos fortaleciendo el Sistema Nacional de Atención de Denuncias, que tenemos 900 puntos a nivel nacional. ¿Pueden los ciudadanos, si hago, quiero aprovechar el uso de la línea de RTC? Sí, adelante, por favor. Para poder decirle a los ciudadanos que tienen la capacidad de hacer sus denuncias a través de la web, de la página web de la Contraloría, www.contraloría.gov.p. Ahí hay una sesión que dice final. Ahora, señor Contralor, ¿qué instituciones llegan a ser controladas por su institución? El Congreso de la República, por ejemplo, para el tema de gastos, ya va a ser también supervisado por la Contraloría. Pero, por ejemplo, instituciones como la Policía Nacional, me parece que quedan fuera de su alcance. Eso es un tema muy importante. No existe, de acuerdo a la Constitución, ninguna entidad en el país que se escape del control de la Contraloría General de la República en cuanto a los temas presupuestales. El tema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, si bien tienen su régimen y su propia inspectoría para los temas funcionales, pero el tema de presupuesto lo ve mi institución. Y nosotros estamos presentes, tanto en la Policía como en las Fuerzas Armadas, mirando las adquisiciones, mirando las inversiones que realizan con los dineros de todos los peruanos. Muy bien. Se lo decía porque de pronto sería interesante saber cuál es la posición o el trabajo de la Contraloría en el caso de mal empleo, una mala utilización de los recursos de instituciones como la Policía. No, a propósito del caso López Meneses. ¿Cuántos patrulleros, brindando seguridad a una persona que en realidad ni siquiera la merecía? No podía haberla recibido. Es correcto, es correcto el uso indebido de los recursos del Estado. Tienen que resolver ese tema lo más pronto posible, sí. Bueno, señor Fuad Curi, muchas gracias. Éxito en su presentación, en esta importante conferencia que organiza las Naciones Unidas en la lucha contra la corrupción. Muchas gracias y para terminar decirles que la presentación que vamos a hacer el día de hoy es sobre los auditores juveniles y dar un mensaje a todos los oyentes que la participación ciudadana y la prevención es el único camino que nos va a llevar a que en el mediano y largo plazo dejemos de tener los niveles de corrupción que tenemos en Perú. Irla reduciendo. Prevención y educación estimada. En ese esfuerzo, por supuesto, lo acompañamos todos. Muchas gracias, señor Contralor. Nosotros continuamos aquí en RFP Televisión, la central de información, ahora con una información de último minuto que nos llega desde Brasil. Tres personas han muerto.